En medio de las labores de rescate, acopio y demás ayuda que la gente está prestando a los afectados por el sismo de 7.1 grados del pasado 19 de septiembre, muchos famosos se han mostrado preocupados por lo que pasa en el país, pero también están otros que ante este momento de tragedia causan polémica por sus publicaciones que hacen creer que todo el sufrimiento que están pasando muchas personas simplemente les es indiferente. Esto justamente le pasó a un integrante quien cometió una imprudencia que lo llevó a ser severamente criticado por los usuarios. Al ver que los famosos se estaban uniendo en redes sociales para mandar su apoyo y cariño, Joel Pimentel de la agrupación compartió una selfie donde intentó mandar sus mejores deseos a México, pero aunque la intención era buena, la forma en que lo hizo le provocó miles de críticas, ya que su mensaje venía acompañado de una atrevida fotografía con el mensaje Fuerza, seguido de una bandera de México y un corazón, pero su acción de buena fe fue mal vista por gran parte de los cibernautas, quienes le hicieron llegar una lluvia de críticas, pues dicen que la fotografía con la que acompañó el mensaje está completamente fuera de lugar. A pesar de que el cantante es mexicano, recibió las críticas de sus propios paisanos, ya que creen que su imagen no demuestra que de verdad esté preocupado por las personas que sufrieron los daños de este sismo. ¿Y a ustedes qué les parece la imagen de este cantante? ¿Creen que fue incorrecta o que se le está dando demasiada importancia a la fotografía y no están tomando en cuenta el mensaje que el joven estaba dando? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!